muchas son las historias que conocemos de nuestros antepasados producto de la herencia y la tradición oral y hoy te presentamos en ojo a la crónica no te olvides suscribirte bienvenido a nuestro canal no te olvides suscribirte para más vídeos y hoy te presentamos en ojo a la crónica el gran y conocido dentro de los dioses mesoamericano xochipille xochipille el príncipe de las flores o noble florido también xochipille es el príncipe de la naturaleza en la cultura méxicas es el dios del amor los juegos la belleza las flores el maíz el placer de la ebriedad sagrada su nombre significa príncipe de las flores o noble florido aunque también puede ser interpretado como flor preciosa o flor noble su culto se relaciona en otros con los otros dioses de maíz de la fertilidad y de la cosecha como también el dios de la lluvia tralot y el de maíz sin terrioti también es asociado con sin flores dios de los juegos y las apuestas en su festividad religiosa asociada significa también las fiestas de las flores se hacían ofrendas de comida y los pueblos cercanos la llevaban cultivo como tributo para los sacrificios era el dios muy correconocido entre los dioses fue representado usando un talismán conocido como un hoyo al y que era un colgante en forma de lágrima hecho a mano de padre madre perla esta deidad es también conocida por la naturaleza ya que ser el dios solar se puede vincular fácilmente al sol niño o al sol naciente es decir en el momento en que el mundo se ilumina y comienza el éxtasis de las cosas al nacer el instante en que las flores toman color gracias a la luz la escultura de xochipille representa un hombre con las piernas cruzadas manos suspendidas y un rostro conmovedor que mira hacia los cielos todo en su cuerpo estremecido tiene dirección hacia su mirada al más allá debido a la naturaleza metafísica de xochipille esta divinidad también suele estar vinculada a la belleza y la poesía por consecuencia al amor el mismo nombre del niño de las flores compatible semánticamente con la forma de designar a la poesía y también el flor y el canto otro de los aspectos importantes es que convierte un interpretativo los aspectos florales en su cuerpo es una divinidad de las flores y está representada al analizar las flores donde se tatúa su cuerpo es posible descifrar el sentido auténtico en que se relaciona la belleza el más allá la poesía y el éxtasis al ser un dios del enamoramiento de la experiencia esotérica es fácil deducir que en lo indescriptible de la experiencia lo que está asociada la constituían como una divinidad compleja por ello la necesidad de ser vinculada a la poesía y a la creatividad este dios también era conocido más que todo los dioses prehispánico representaban aspectos de la vida humana los fenómenos naturales a los que los dioses estaban relacionados sólo era una parte de su realidad es así como conocemos al dios soy pin también es también incluido en el mundo de las relaciones sexuales rituales y más algunos comentan que el culto de sovipin probablemente surgió en el periodo clásico donde el culto a la deidad conocida como el dios era común la mitología azteca lo recauda también como uno de los grandes motivos por la cual se le hacían ofrendas más común como el dios de la maíz y el pulque también fue representado como el dios vestido con un pectoral máscara y una especie de argollas metálicas en las muñecas se representa sentado sobre un bracero con platas psicotrópicas como el tabaco los hongos a la atadura datura que eran consideradas como sagradas ya que su uso permitía la comunicación con la divinidad es también donde se reposan grabados con diversos elementos claramente está identificada entre la flor del tabaco el botón de zinc y estilizados hongos del grupo con base de esto se piensa que la expresión facial de la deidad representan esta escultura corresponde a un éxtasis total mismo que está relacionado con el consumo de enterógenos esta escultura también es conocida por aquellas más comunes también se le hacía ofrendas a este dios por medio del maíz y el pulque pues era el punto de elaboración de la deidad las estatuas dedicadas al dios están frecuentemente adornadas con flores y mariposas siendo así la representación más famosa al realizarla en el periodo posclásico entre estas y muchas rodean todo lo que es la deidades mesoamericanas principalmente la de méxico soy y pin una figura entre muchas más que toda adoradora y servicial hacia las plantas las flores las frutas las cosechas y los cultivos guiando a los demás a su gran amor y deidad